¿Qué tal? Bienvenidos a The Girls Vlog. Había desigualdades internas e incrementaba el descontento de criollos, mestizos y comunidades indígenas. Aparte, los criollos impulsaron juntas locales de gobierno para asumir el mando del Virreinato, lo cual derivó en el movimiento de la independencia de México. Como sabemos, los criollos eran como de los sectores más afectados, porque a pesar de ser hijos de españoles, lo único que cambiaba de los peninsulares era haber nacido aquí. Entonces, por eso ellos estaban como muy enojados, porque no tenían los mismos derechos ni los mismos privilegios que los peninsulares. Así que trataron de tomar el mando. Lo que se buscaba básicamente con estas juntas que hacían los criollos era formar un país soberano, ya que había algunas naciones que ya se habían independizado. Pero bueno, vamos a ver las causas externas de la independencia y posteriormente las causas internas. Bueno, algunas de las causas externas de la independencia fueron la influencia liberal enciclopedista de la Ilustración, las reformas borbónicas, los movimientos políticos y sociales previamente, como fueron la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica y la Revolución Francesa, que ocurrieron alrededor del mundo, pero que motivaron a este territorio a poder independizarse. Y por último, la invasión napoleónica a España y Portugal. Ahora, veremos las causas internas de la independencia. La primera fue el monopolio político, administrativo y comercial que España ejercía, lo cual era muy, muy injusta. La rivalidad política, ideológica y económica entre criollos y peninsulares. Ya habíamos platicado que estos sectores eran bastante separados, a pesar de que solamente cambiaron en algo muy veneno. Y tenemos como tercera causa el recurso social de los sectores más oprimidos en la sociedad de castas de la Nueva España, como eran los mestizos, los esclavos negros y también los indios. Y por último, tenemos la madurez ideológica de los criollos, que fue gracias a la ilustración, al iluminismo, este tipo de movimientos que de hecho ya habíamos visto en Historia Universal. ¿Cuál fue el antecedente de la independencia de México? Fue la conspiración de Querétaro. Fue inmediato al estallido de la lucha de la independencia de México, pero se sigue considerando un antecedente. Cuando este movimiento fue denunciado, inmediatamente se inició la guerra de independencia el 16 de septiembre de 1810. Aquí hay cuatro personajes importantes, después vamos a ver más, pero los cuatro principales son los siguientes. José Fortís, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldana. Aquí les voy a dejar una cronología del desarrollo de la independencia. Voy a leer únicamente las partes más importantes, ya sean las que están subrayadas o los títulos en egrinas. Bueno, en 1808 tenemos los antecedentes de la lucha, que es la invasión francesa a España. En 1808 la agitación de los criollos en la Nueva España. En 1810 la conspiración de Querétaro. Posteriormente tenemos el estallido de la emancipación. En 1810 se lleva a cabo el rito de Dolores, e Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud. En 1810 toma de la Alhóndiga de Granadinas. En 1810 batalla del Monte de las Cruces. Ese mismo año se lleva a cabo la batalla de Aculco y el gobierno insurgente en Guadalajara, donde se fundó el primer diario de la causa independentista, llamado el Despertador Americano. En 1811 se lleva a cabo la batalla del Puente de Calderón, donde los insurgentes fueron derrotados en el paso del Puente de Calderón y se debilitó el ejército de Hidalgo y Allende. También en 1811 fue aprendido Hidalgo y ejecutado también. En 1811, ahí mismo en ese año, se lleva a cabo la Organización Militar y Política de los Insurgentes, que es la Junta de Zitácuaro, cuyo objetivo era establecer un régimen político soberano y separado del gobierno virreinal. En 1812, el sitio de Cuautla. En 1812, mismo año, Constitución Española de Cádiz, en donde se invitaba a que las colonias americanas enviaran a sus representantes para participar en la discusión de las leyes. En 1813, es escrito Los Sentimientos de la Nación por José María Morelos y Pavón, donde expuso sus ideales políticos y sociales. Luego, en 1813, mismo año, el Congreso de Chilpancingo, que defendió el catolicismo como única religión. Además de que se discutió la dotación de tierras y la cancelación del diezmo, así como la consigna de impulsar la educación pública para que estuviera al alcance de todos los habitantes. En 1814, se lleva a cabo la restauración del trono español. Y en el mismo año, está la Constitución de Apatzingán, que fue un acto de soberanía realizado por el Congreso de Chilpancingo para adoptar un régimen liberal republicano y tripartista. En 1815, es la aprehensión y fusilamiento de Morelos. A partir del año 1816, tenemos la cuarta etapa, que es la Independencia en Resistencia. Aquí está la Amnistía de Apudaca, ese mismo año, la campaña de Vicente Guerrero. Y en 1817, llegada de Mina a México. En 1820, la quinta etapa fue la consumación de la Independencia. Tenemos la Rebelión del Riego y la Concuración de la Profesa. A partir de 1821, está el Plan de Iguala, donde el general realista Agustín de Iturbide propuso el Plan de Iguala a Vicente Guerrero, con el propósito de lograr el cese al fuego y una alianza entre tropas realistas e insurgentes para la integración del Ejército de las Tres Garantías. Ese mismo año, está el Tratado de Córdoba, firmado entre Juan Odonocu, que fue el último bienrey de España, y Iturbide, ellos dos firmaron el trato en Veracruz, para entregar el poder al Ejército Trigarante, proclamando la soberanía de la nación, pero otorgando a Fernando VII el mando. Con este tratado, se consuma la Independencia. Este es el tratado más importante. Y por último, entrada triunfal del Ejército Trigarante, ese mismo año de 1821, que es donde este Ejército de las Tres Garantías entra a la Ciudad de México. Vamos a nuestro bloque número 3, titulado de la consumación de la Independencia al inicio de la Revolución Mexicana, del año 1821 a 1911. Después de la Independencia, no todo fue felicidad y así, porque México ya no dependía absolutamente de nadie, y ya era una nación, por lo cual se llevaron a cabo diferencias ideológicas y políticas entre liberales, que eran la logia yorquina, y conservadores, llamados la logia escocesa. Otras de las consecuencias de la Independencia de México, pues fueron la deuda externa, por los gastos de guerra, la improductividad, porque había mucha capacidad reducida exportadora, además de que, como México era el primordial proveedor de materias primas, pues se estancó. Y después tenemos las inconsistencias de capital financiero, otra consecuencia, que alejaron la inversión de capitales financieros, y bueno, se buscó desarrollar la industria, la agricultura y la capacitación laboral, pero pues fue un proceso bastante complicado, y no se logró hasta muchos años después. También en México, pues estuvo muy dificultado internamente, por los diversos aspectos que ya comenté, además de ciertas dificultades con el extranjero, porque había muchas fricciones, alzamientos armados, tendencias separatistas que debilitaron la soberanía de México. Otras de las consecuencias fueron la inestabilidad política, el estancamiento económico, la pérdida de territorios y las agresiones internacionales. ¿Por qué? España estaba muy, muy enojado, si se pudiera decir, porque pues lo habían corrido de algo que él mismo había conquistado, pero pues obviamente no podía seguir ahí, porque si no hubieran continuado las injusticias, los malos tratos hacia la población, especialmente los criollos y los mestizos, que eran como los más, uno de los sectores pues más afectados gracias a esto, y de los que iniciaron la independencia. Aquí tenemos dos personajes importantes, perdón, son tres personajes importantes. El primero es Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente de México. Está también Antonio López de Santa Ana, que fue el dictador vitalicio y conservador. Vendió la mesilla a Estados Unidos en 1852. Y por último tenemos a Benito Juárez, que sostuvo los preceptos liberales y el Estado laico. Además de que, mediante las leyes de reforma y la constitución de 1857, pues se convirtió en otro presidente de México. Ahorita vamos a ver qué hizo cada uno, cómo fue la historia en este caso, quién apareció primero y después, y así. Ustedes no se preocupen, solo pongan mucha atención en esta parte. Durante los años de 1846 y 1848, se separó Texas, Nuevo México, Arizona, California y Utah. Y se pasaron a anexar a ser territorio de los Estados Unidos. O sea, dejaron de ser parte de México, porque Santa Ana vendió la mesilla. Y con ello, pues favoreció a que los demás territorios también se fueran a Estados Unidos. ¿Por qué pasó esto? Porque muchos de los gobernadores de ese entonces no tenían como tal una defensa para que no pudieran llegar a otros países a quitar los territorios. Es por eso que estos territorios que yo les menciono, que fueron Nuevo México, Arizona, pues no estaban tan poblados. Entonces no había nadie que como que los defendiera o velara por ellos. Por eso se los llevaron. A diferencia de otros territorios, pues que sí estaban aquí como más poblados, había más autoridad sobre ellos. Así que, pues por eso esos fueron más difíciles de quitar. Pero estos, pues fueron pan comido para Estados Unidos y por eso, pues nos lo quitan. Ahora vamos a ver las cláusulas en el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre México y Estados Unidos. Tenemos el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde se ratificó la independencia de Texas. Y también México perdió más de la mitad de su territorio. Que fueron los territorios que ya mencioné, Texas, Utah, Nuevo México, Arizona y la Alta California. Aquí México también recibiría 15 millones de dólares como indemnización. ¿Se imaginan 15 millones de dólares únicamente por todos esos territorios robados? Y lo peor es que firmó. Luego, Estados Unidos recorrió sus límites hasta el Río Bravo, que actualmente es la misma frontera que nos divide. Estados Unidos se obligó a defender la frontera norte de las incursiones bárbaras. Y el Tratado estableció que no daba lugar a reclamaciones posteriores. Es por eso que hasta la fecha no se puede hacer nada. Es algo irreversible y Estados Unidos se va a quedar para siempre con esos territorios. Vamos a ver conflictos internacionales. De 1821 a 1829, Fernando VII no reconoció la soberanía del Estado mexicano. Aquí surgieron más problemas. En 1838 fue la primera intervención francesa con conflictos civiles y la guerra de los pasteles. También se le llamó así a esta primera intervención. ¿Por qué se asaltó a una pastelería? En 1846 a 1848 se lleva a cabo la separación de Texas con la guerra entre México y Estados Unidos. De 1861 a 1866 se lleva a cabo la segunda intervención francesa que derivó tras la moratoria del pago de la deuda externa por Benito Juárez. Francia, Inglaterra y España firmaron el Tratado de Londres para exigir a Juárez que cancelara la moratoria. O sea, básicamente suspendió la deuda externa por toda la falta de capital para este país, a esta nueva nación. Y aunque después el gobierno mexicano suspendió dicha moratoria, Francia, desde el Vaticano, con el Papa Pío IX y por la logía escocesa o bando conservador, sostuvo su afán imperialista e invadió México. O sea, lo tomó como un gran pretexto para irse a meter a México. Luego, en 1863 se llevó a cabo la Junta de Notables con la instauración de una monarquía moderada y católica que ofreció el trono a Maximiliano. Y por último, de 1864 a 1867, Maximiliano y Napoleón III firmaron el Tratado de Miramar, por el medio del cual Francia se comprometía a sostener al emperador Maximiliano mediante 28.000 soldados franceses, a los cuales el imperio mexicano debería pagar su salario. Vamos a ver ahora a qué se refirió la reforma liberal. Bien, sus características serán las siguientes. La división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Un sistema tripartita, republicano y democrático. El federalismo o autonomía interna de los estados. La supremacía de la ley con base en una constitución. El Estado laico sin intervención de la Iglesia en asuntos públicos. Y las libertades civiles o garantías individuales. Vamos a ver la Revolución de Ayutla en 1854. Bueno, aquí aparece otro personaje importante llamado Ignacio Comón Ford, quien dio impulso a las leyes de reforma y posteriormente a la instauración de un congreso constituyente en 1856. Bien, vamos a ver estos periodos de las leyes de reforma, la constitución de 1857 y la guerra de los tres años. Bien, recordemos que se instituía la autonomía interna de cada estado, gracias a las dos intendencias que se habían llevado a cabo antes, pero con ciertas modificaciones. Luego están las leyes de reforma, de las cuales ya les hablaba un poquito con Ignacio Comón Ford. Se trata de un conjunto de disposiciones jurídicas impulsadas por el bando liberal para poner límites al poder excesivo de la Iglesia. Estas leyes de reforma tienen sus respectivos nombres, no son por número. La primera es la Ley Juárez de 1855, en donde se abolía el privilegio de sectores como el clero y los militares, y ahora ya podían ser juzgados en tribunales civiles en caso de que cometieran delitos. En la Ley Lerdo de 1856 se dio origen a la desamortización de enormes extensiones en posesión de la Iglesia y de comunidades indígenas campesinas. Las puso en circulación, estas compraventas. En la Ley Iglesias de 1856 suprimió el cobro de sanciones económicas ante el incumplimiento de votos monásticos. Ley de Obvenciones Parroquiales 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 ¡Gracias!